¿De dónde viene esa rosa blanca del amanecer? Más que rosa es un pimposo que está ansioso por nacer Yo no sé qué jardinero cuida de esa hermosa flor Para robar su perfume si no mira el cuidador ¿De dónde viene? ¿Qué dicha siente? Porque su risa es el canto de la vertiente La, 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 la Segundilla Mientras piqueteada es la enchacarera Cómo nos alegra, cómo nos gusta Nos prepara para el amor Miradas de fuego, ternura de flor Caminando al compás De a poquito empezás Ya después nos habrás Si estás bailando, la echaste a volar Fácil y difícil, difícil y fácil El arte y la ciencia del zapateo Late un bombo bajo los pies La tierra y el hombre derecho al revés Si buscas un amor Con amor lo encontrás Sin querer estar, amor Y no sabes con amor aprender Ánsalo de dulce, dulce y salado Como los ríos, como los mares Como el rito de compartir Pesar, alegría que tiene el vivir Vierna, vigenteada es la chatarera Como nos alegra, como nos gusta Puro rito de corazón Que acaba en un giro Abrazado al amor No soy más aquel No mientas más Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la pasión Es por todo lo que quedó Solo ceniza Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida A ver esa cebollita A ver esa cebollita Entre la luna y mi pena Ya no cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Alivia mi mala ausencia Hazme parecer lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo Bella con blanca Luz de milagro Así no vas olvidita Las penas como la siento Pelusita de totura Que andan jugando en el viento En los cielos del verano